Hola querida y querido estudiante, bienvenido a la asignatura semipresencial de liderazgo y trabajo en equipo. Mi nombre es José Joaquín López Hermoso Agius. El mío Ignacio Cid Lozano y vamos a ser tus profesores en esta asignatura. Para facilitar tu aprendizaje te vamos a proponer un viaje. ¿Sí? Un viaje. Este viaje te va a llevar al apasionante mundo del liderazgo, a que descubras dentro y fuera de ti las capacidades y oportunidades que tienes hoy de poder convertirte en un futuro en un líder consciente. También para que conozcas y descubras otras habilidades más que puedes desarrollar, imprescindibles en este mundo buca, volátil, incierto, cambiante y ambiguo en el que nos toca vivir, como son la gestión del tiempo y el trabajo en equipo. Así pues, aprenderás algo más de lo que sabes hasta ahora sobre ti mismo, sobre ti misma y sobre cómo actuar dentro de un equipo o sobre la gestión más consciente de tu estrés y de tu tiempo. El recorrido de este viaje que ahora comienzas te va a llevar unas 30 horas los tres créditos ECTS que tiene esta asignatura. Los paisajes que vas a recorrer van a ser los contenidos que te vamos a proponer y sobre los que vas a trabajar durante todo el tiempo de la asignatura. Vas a leer varios artículos y varios libros. También vas a escuchar y vas a ver algunos audiovisuales. Los analizarás para reflexionar sobre sus propuestas para responder a las preguntas que te hagamos y para descubrir y registrar tus impresiones y tus avances. ¿Cómo vas a hacer este viaje? Entrando dentro de ti. Este viaje te va a llevar a autoconocimiento y al autodescubrimiento, a saber algo más sobre ti. Mediante la mayéutica socrática que nosotros vamos a utilizar vas a reflexionar sobre ti y a empezar un camino que te va a ocupar toda tu vida, el de conocerte a ti mismo. Para todo este trayecto te iremos encargando cada semana las tareas y las actividades necesarias. En el aula virtual vas a encontrar todos los recursos necesarios para comunicarte con nosotros a través del correo electrónico y de los foros. También podrás acceder en las pestañas de contenidos y evaluación a todos los documentos de todo tipo que te vamos a ir facilitando, así como a las tareas y actividades que te vamos a encargar. Tienes también a tu disposición la guía docente y la guía de estudio, la bibliografía de la asignatura y los horarios de tutoría de cada uno de nosotros. En cuanto a la evaluación, esta va a ser continua y vamos a irte evaluando cada una de las tareas que te encargaremos y la nota de todas ellas, junto con la de la prueba de la convocatoria del examen oficial, conformarán tu calificación definitiva. Cuentas con información más detallada sobre el sistema de evaluación en el documento de información general que te hemos subido a la hora virtual. Así que, a partir de este momento, gracias por tu atención y que tengas un estupendo viaje.